Quisiera estar contigo y llegar hasta la muerte Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama Quisiera nena linda que este amor por ti nunca, nunca se acabará Quisiera ser pintor, pintarte mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci que entusiasme y Mona Lisa Quisiera ser el chiste que a ti siempre te derrisa Quisiera ser ladrón, robarte tu corazón Quisiera ser la marca de tu ropa favorita Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario En un viaje al espacio que ayer tiene una revista Quisiera ser pintor, pintarte mi corazón Quisiera ser el póster de tu cantante famoso Quisiera ser Da Vinci que entusiasme y Mona Lisa Quisiera ser el chiste que a mi siempre te derrisa Quisiera ser la marca de tu amor por ti nunca, nunca se acabará Quisiera ser la marca de tu mamá Gracias por ver el video.